¿Qué tal Máfero Mar? Muy buenos días, bienvenidos a este bloque del tiempo y vamos a empezar mencionando que nuestra ciudad capital está de aniversario, por lo cual extendemos un gran saludo a todos ustedes. Vamos a empezar ahora nuestro segmento mencionando como ya son las condiciones en la ciudad capital que como podemos apreciar en la imagen de satélite está amaneciendo con gran cobertura nubosa, esto a consecuencia de las precipitaciones que se vienen desarrollando desde el día de ayer en las zonas altas de la sierra de nuestra capital. Asimismo es importante mencionar que en horas de la noche y madrugada se han presentado nevadas hacia la zona de Ticlio. En cuanto a las temperaturas a esta hora de la mañana estamos registrando valores de entre 20 y 21, inclusive 22 grados Celsius, esto un poco más bajo que el día de ayer principalmente debido a la cobertura nubosa. Para horas de la tarde de hecho se espera que la máxima esté alrededor de los 26 grados precisamente porque vamos a tener presencia de cobertura nubosa, se prevé brillo solar pero va a ser bastante leve. Asimismo vamos a pasar a ver las condiciones a nivel nacional que como podemos apreciar también en esta imagen de satélite estamos presentando todavía precipitaciones a esta hora de la mañana hacia la zona de la sierra y selva centro-sur principalmente. Ahora bien, pasemos a ver los avisos meteorológicos que tenemos vigentes y el primero de ellos es el de incremento de viento en la Sierra Norte. Este aviso está vigente desde el día martes y todavía se va a extender hasta el viernes 19 de enero. Este aviso es de moderada intensidad y ante este incremento de viento siempre se les recomienda reforzar en la posible puertas y ventanas y de todas maneras manejar con bastante precaución. Otro aviso que tenemos vigente es el de precipitaciones en la Sierra Centro Sur. Estas lluvias que se vienen desarrollando de hecho todavía van a continuar en los siguientes días y van a afectar principalmente las sierras como pueden ver desde el departamento de Lima hasta la frontera entre Puno, Arequipa. Estas lluvias son de moderada a fuerte intensidad y van a estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y en las localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el limón del mar. Acuérdense que se puede presentar granizadas y más arriba sobre los 4.000 metros nevadas. Ante esto hay que tomar las debidas precauciones del caso, principalmente no exponerse a las descargas eléctricas. Hay que tratar de refugiarse si estamos observando que se pueden desarrollar estos fenómenos y también siempre mantenernos informados sobre el estado de las vías. Y finalmente tenemos un aviso de lluvias en la selva. Como pueden ver todavía estas lluvias van a continuar afectando principalmente la selva central de nuestro país. Este aviso también es de moderada a fuerte intensidad y va a estar acompañadas también estas lluvias como ya es usual de ráfagas de vientos y descargas eléctricas. Por lo cual también se les recomienda evitar exponerse a las descargas eléctricas y en lo posible nuevamente tratar de reforzar las puertas y ventanas. Porque en la selva las precipitaciones suelen estar acompañadas de ráfagas de vientos bastante intensas. Y bien, Máfero Mar, esto ha sido todo en cuanto a la información del tiempo. Recuerden que nosotros emitimos información oportuna y confiable.